Voy a contar una historia que hace poco sucedió Cuando perdiera la vida aquel grande corredor Juan Martínez Escobedo, este joven se llamaba Era de Ciudad Jiménez, muy conocido por todos Hacia volar a su yegua, si de ganar se trataba El 29 de mayo, tengan presente señores En Villa López, Chihuahua, se jugó una gran carrera Corrieron al general, en contra de la borrega La borrega era la yegua, a la que Juan le montaba Pero él ya estaba en el cielo, seguro de allá la guiaba Pues se llevó la carrera, en esa fecha metada Por eso toda la gente, ovacionaba la yegua Aunque iba sin su jinete, se llevó la de la ardera Y entrellando de aplausos, se terminó la carrera El 29 de mayo, tengan presente señores En Villa López, Chihuahua, se jugó una gran carrera Corrieron al general, en contra de la borrega Ya con esta y me despido, amigos y familiares Yo también soy Escobedo, pura sangre de campeones Si yo les expreso eso, yo me atengo a mis razones Y yo les expreso eso, yo me atengo a mis razones Y yo les expreso eso, yo me atengo a mis razones Y yo les expreso eso, yo me atengo a mis razones